Música Es un idioma internacional, es un idioma común internacional que hablamos todos los barmans que nos dedicamos al mundo del bar, al mundo del cóctel, pero sobre todo a la cóctería internacional. Música Empecé a salir, a salir fuera de España, en República Checa, Polonia, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico. Música Tuve la suerte de agarrar, de ganar mi primer campeonato de España en el año 2010 en Las Palmas de Gran Canaria, que me dio, bueno, me gané el billete para competir representando a mi país, a España, en Polonia, en Varsovia, en el año 2011, en el cual terminé como campeón del mundo. Música Definiendo el tipo de estructura para ese tipo de ginebra que estamos tratando de crear en concreto, es cuando más se saborea. Música Cuando la estaba creando, yo pensaba en una herramienta de trabajo, no solo en una gran ginebra, que lo es. Música Ilusión, profesionalidad, Música Y entusiasmo. Música Siempre he procurado y creo que lo he logrado, el divertirme, el divertirme y el vivir, el vivir la competición a ese nivel. Música Música